bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a centrarnos en un tema ya que estamos en la física con el que hemos vuelto al tema de la física pero quiero enfocarme en algo hace un par de días pues en mi cuenta de twitter personal como ven por ti alguien me escribía felicitándome por el artículo que hice hace un año relacionado a la mecánica cuántica este y cuando me felicitaba me pedía si iba a desarrollar otro artículo en un tema en específico entonces eso me alborotó el cerebro y de alguna manera éste me hizo pensar y aterrizar algunas cosas que suceden cuando tratamos de explicar la mecánica cuántica a qué me refiero una de las mayores dificultades que existe la mecánica cuántica son la parte conceptual la parte teórica e incluso la parte matemática que se utiliza para algunos se vuelve más complejo incluso muchos a veces me han comentado que yo no entiendo de este tema este es muy complejo cuesta analizar las formas las diferentes este digamos con conceptos teorías teoremas o cualquier digamos concepto o temática que esté relacionado a esto le valga la redundante este y entiendo entonces de eso ha nacido que este vídeo se lo vamos a dedicar a los postulados de la mecánica cuántica cómo es eso los postulados es como cuando a mí me van a por ejemplo para yo entender un diagrama necesito conocer a veces la nomenclatura entonces lo mismo este para poder entender algunas algunos definiciones teoremas que están estableciendo la mecánica cuántica pues los postulados nos ayudan un poco digamos a tratar de facilitar esa concepción que a veces damos cuando tratamos de explicar temas más que todos orientados en este caso de la de la física cuántica entonces vamos a comenzar lo a ver así de una manera sencilla vamos a tratar de explicar yo sé que se va a volver un poquito más conceptual más de definiciones pero posiblemente aquí voy a ayudar a otros a algunos que les gusta este tema a tratar de aterrizar un poco las ideas así que vamos a darle forma y estructura a esto los postulados bueno como ustedes lo pueden ver en pantalla postulado digamos de la mecánica cuántica de alguna manera requieren la introducción de ciertos objetos matemáticos complejos como el caso de los espacios de hilbert por cierto vamos a hacer un vídeo orientado a las características de los espacios de hilbert que usted entienda y qué es eso es una forma de representar o ayudó a entender digámoslo así de una manera más más fácil la estructura general de las partículas en el bueno no son las partículas sino que del espacio tiempo y algunas este digamos consideraciones en en los diferentes podemos decir dimensionalidades donde representamos a un punto o una partícula en especial entonces lo vamos a detener posteriormente bueno los espacios de hilbert digamos los que tienen dimensión no finita operadores lineales definidos sobre dicho espacio que permiten formalizar el concepto de medida de una magnitud física ahí se puede representar conceptos algebraicos como el vector propio valor propio valor propio y otros conceptos de teoría espectral además de varios conceptos de probabilidad avanzada que son necesarios para poder representar lo que es en sí digamos una partícula en un detalle cuántico para eso este es la una de las digamos de las bondades que trae el hecho de estudiar lo que son los diferentes postulados así que para entrar en tema dentro de los postulados mostramos este la siguiente estructura que eso nos va a ayudar digamos de alguna forma a entender la nomenclatura usada que se utiliza por ejemplo así como en otros medios se utiliza una nomenclatura específica también en cuántica se define como por ejemplo el estado cuántico que ustedes lo pueden ver allí como el primer el primer elemento un observable que normalmente se representa con letras a b c x y z mayúscula minúscula un autovalor que viene siendo en este caso puede ser un valor como ahí se representa es la longitud de onda un auto vector que es un elemento propio de los vectores que definen en el espacio que estemos digamos midiendo lo que es una partícula en sí la matriz identidad que todos los que conocemos de la matemática sabemos de qué nos habla además de por ejemplo la constante de plan que está ahí que parece una hacha que éste le pueden ver que su valor es de 1.054 por 10 a la menos 34 y un por segundo es una constante aproximadamente y también este los conmutadores que son necesarios para poder explicar y entender algunos de los principios y teoremas definidos dentro de la mecánica cuántica esto es parte de la nomenclatura que hay que conocer pero vámonos un poco más allá veamos el primer postulado vamos a ver tres postulados alguien me podría decir pero yo he visto que hay más postulados vamos a irnos a los tres que en mi caso quizás son los que más generan controversia duda inquietud y que vamos a tratar de explicarlos un poco ya vámonos con el primer postulado el primer postulado hay que hay que ir digamos dando la estructura ustedes lo pueden ver de una manera ya más sencilla dice todo estado cuántico normalmente la partícula lo podemos analizar desde estado cuántico establecido está representado por un vector normalizado llamado en algunos casos vector de estado perteneciente a un espacio de hilbert complejo y separable se representa con la letra parecen es una h de los espacios compactos con estructura vectorial y de funciones acotadas fijadas en una base del espacio hilbert unitario que lo se representa y lo pueden ver ustedes ahí en llave vea la u de n desde el espacio de n igual 1 hasta un número de valor determinado en el espacio hilbert como establecer un número de espacios de acuerdo a la necesidad que tengamos de la medición hecha además de eso ahí podemos representar vea el 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 digamos ese vector normalizado en el espacio de hilbert ahí nos da la función de digamos de relación que hay vea que pertenece al espacio de hilbert y lo podemos representar de esa manera matemática se puede representar también el estado de la siguiente forma ya vectoriales quiero hacer hincapié en algo normalmente la representación de las formas vectoriales tienen una estructura que nosotros digamos en el área de la física lo representamos de dos formas está la notación bra y las notaciones que que la notación bra es digamos es la parte izquierda de la de de lo que nosotros podemos decirlo como el estado cuántico vea en la parte izquierda de si ustedes se fijaron la un estado cuántico tiene como dos partes la parte izquierda que le vamos a llamar bra y a la parte derecha que le vamos a llamar que para que me sirve esto es para poder definir como lo decíamos un inicio las digamos las notaciones de estados cuánticos en la teoría la mecánica cuántica me definen vectores ya sea en su característica abstracta o a partir de funciones lineales que son parte de la matemática pura que nosotros establece esa es una forma y este es el primer postulado puede ser que algunos días no pero eso es complejo a veces es necesario conocer un poco de matemática digamos un poquito más avanzada y posiblemente estructura matricial y lineal para poder comprender estos elementos yo sé y quizá va a haber un momento donde yo voy a enfocarme a estos temas en estos temas así en especial para darle un poquito más de introducción y poder entender incluso un poco más por esta temática postulado 2 el postulado 2 ahí vamos vamos a darle este hincapié digamos porque a veces uno de los mayores problemas que sucede es que los postulados se vuelven complejos después de la característica que queremos analizar en el postulado 2 se enfoca los observables cuando nosotros estamos hablando de partículas y les queremos representar siempre van a haber observables un observable es digamos los puntos de referencia en los cuales yo tomo ciertas mediciones esto incluso está muy relacionado a la famosa teoría de la relatividad donde se acuerdan habían observables por ejemplo un observable medía su espacio muy diferente a otro observador que estaba en otra condición e incluso de ahí vienen pues todas las teorías ver que nosotros de alguna manera conocemos relacionada a la teoría de la relatividad los observables de un sistema está representado por operadores lineales hermíticos es la forma en que se representan los operadores también conocidos como adjuntos son matrices el conjunto de autovalores valores propios del observable digamos o que es el observable origen o el observable que tomamos de base o hincapié recibe el nombre de espectro y sus autovectores vectores propios exactos aproximados pero siempre definidos en el espacio de hilbert y ahí pueden ver ustedes las representaciones matriciales vean por ejemplo ahí puedo representar un observable y yo pongo el elemento que están en por ejemplo el o 11 hasta el un una forma va a ser equivalente si se fijan al lado derecho ya no aparecen ya como una matriz como no como un elemento como tal sino que ya se le da una estructura muy parecida a lo que este veíamos en el en el postulado 1 donde en el postulado 1 nosotros por ejemplo representábamos de alguna forma las notaciones de estado cuántico ya eso está muy relacionado al postulado 2 eso hay que tenerlo esté muy muy claro porque a veces incluso yo le soy franco eso genera dudas pero esta es una forma como el representado se va o sea que haciendo un medio resumen desde el postulado el postulado 1 se enfoca a los estados cuánticos el postulado 2 a los observables ya mencioné dos características que hay que considerar o sea el postulado 1 está enfocado a los estados cuánticos del postulado 2 está enfocado a los observables y ahora vamos al postulado número 3 el último que vamos a ver posiblemente con otro vídeo vamos a ver otro postulado para poder ir metiendo un poco sobre esto si se ve en este vídeo se ha convertido un poco más teórico más que numérico en el próximo vídeo la próxima semana si vamos a enfocarnos ya un caso en particular pero a mí me interesa mucho hablar sobre los postulados porque a veces es necesario conocer la parte también teórica y conceptual que existe sobre este caso postulado 3 vamos al postulado 3 este para mí uno de los más importantes incluso de los más complejos dice el postulado 3 cuando un sistema está en estado normalizado y ahí lo representamos como decíamos antes puede ser un bra o un que no importa pero la medida de un observable a con espectro puntual dará como resultado el valor propio a o sea el valor de donde estamos tomando la medida con una probabilidad o sea que estamos hablando que todas las mediciones que se den siempre van a ser basados en probabilidad o sea aquí no vamos a poder decir a no la posición de una partícula está en si lo queremos hablarlo de plano cartesiano tradicional vea a 13 centímetros del x y a 2 centímetros de 10 no podemos posicionarlo de esa manera aquí se posiciona bajo probabilidad de mismo postulado lo lo reafirma entonces él está el vector dice que va a ser igual a un estado evaluado evaluado donde es el vector propio asociado a un autovalor a que es el que se considera en notación del espacio de hilberg o sea si nosotros no consideramos ese valor propio asociado entre el espacio de hilberg estaríamos perdido a la quererlo analizar es como que usted quiera medir sobre algo que no tiene una base y eso se expresa vea lo podemos representar de la con la letra mayúscula y lo pueden ver a y luego ven el estado y ese es igual a minúscula y con su estado es lo mismo en la forma como yo lo puedo representar de cualquiera de la forma como consecuencia de postulada el valor esperado va a ser y si se fijan ahí está la primera forma de representar un elemento bajo probabilidad y no me está diciendo a miren la posición de la partícula según el vector vea es en dos o tres sino que me está diciendo que no está hablando ni hay que considerar por ejemplo la longitud de onda basado en estados normalizados basados en probabilidad y se llama dispersión e insortidumbre a la raíz es un elemento que se ocupa mucho en el cálculo a la raíz cuadrada la varianza veía que estamos hablando de probabilidades tienen un error vea una varianza este puede que la varianza va a ser una diferencia que entre el valor promedio al a los valores resultados donde lo puedo recordar con la raíz cuadrada de la medición de los estados de los estados normalizados a partir de así ustedes ven ahí esté incluso en paréntesis está lo que nosotros le llamamos con un computador el computador es lo que ustedes ven ahí una relación de diferencia dentro de la raíz si el observable tiene un espectro no necesariamente puntual o hacemos una medida de primera especie filtrante sobre él entonces la probabilidad de que la medida esté en tu conjunto poliliano es una forma de probabilidad donde yo tomo un rango de datos un rango de datos que van a estar digamos dentro del espacio definido se calcula que la probabilidad vea de ese estado normalizado va a ser y ahí el valor absoluto de los estados probabilísticos del estado mismo normalizado donde ese valor vea de relación va a estar dentro del espacio definido esa es la forma en cómo se analizan los postulados para entender la mecánica cuántica y aquí he tratado de hacer un resumen de tres postulados que ustedes incluso en la caja de comentarios pueden escribirnos y comentarnos su punto de vista puede ser complejo y a veces no estamos acostumbrados a este tipo de temas pero pueden ver de que si conociendo elementos vamos metiendo un poco más allá vamos a llegar en un momento a tratar de entender este tema para mí es muy pero muy interesante así que de mi parte espero me hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que realizamos como canal ph todas las semanas desarrollamos temas hoy me metí un tema bastante complejo pero que necesitaba expresarlo explicarlo para aquellos que están adentrándose un poco más a temas como en el caso de la física así que de parte les vuelvo a agradecer y nos vemos en un próximo vídeo